A los 11 debutó y al día de hoy tiene 42 años ininterrumpidos de presentarse en los encorados, siempre sin escatimar en su entrega, en su dedicación y en su profesionalismo. Una gladiadora que en verdad no tiene igual a alguno. Demos de un cordial y fraternal aplauso a la señora Rosy Ciencilla Moreno. Representante de una de las dinastías más destacadas también, hija del acorazado Moreno. Ella viene esta noche como siempre con su gran garra, con su gran temple a recibir el aplauso, el cariño de todos ustedes y que mejor en compañía de sus hijos, cariño del mal, de hijo del doctor Magna Jr. y desde luego de esa amistad eterna que va a tener y tiene con el señor doctor Magna Jr. Queremos pedirles a los representantes de Producciones TC para que hagan entrega del merecido reconocimiento que dice lo siguiente, Producciones TC otorga el presente reconocimiento a Rosy la fierecilla Moreno por su gran trayectoria dentro de los encorados, deseándote la mejor de las suertes en tus futuros proyectos. 14 de febrero de 2020, así que eso se le entrega un merecidísimo rama de flores a esta gran flor y señoras y señores preparémonos para brindarle junto con todo el elenco que ha participado esta noche y desde luego es una mujer de pocas palabras en el ring abajo, no hay como pararle, pero Rosy se consagraron las palabras por favor. Buenas noches a Elena Morancalpa, la verdad yo estoy muy emocionada, nerviosa, pero tengo tantas cosas, tantos sentimientos dentro de mi. ¡Eras una chingona! Gracias. ¡Volucen. ¡Volucen! 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 Bueno, les dejan, señores que la verdad es, don Carpan, a deber de ser aún más en la historia en esta luna. de verdad estoy muy agradecida con todos, con mis hijos con Wagner, con mis compañeros de trabajo, con mi público en general, con mis hijas con mi esposo estoy de verdad eternamente agradecida, estoy feliz me voy plena, me voy completa me voy amada, protegida querida, muy realizada muy realizada no tengo palabras con que agradecerles a todo el público en general, lo que ha sido mi carrera luchística me voy muy agradecida, la verdad y mi hijo me enseñó unas palabras muy hermosas cada vez me las ha dicho lucha libre, nada te debo lucha libre, estamos en paz muchísimas gracias a todos muy agradecida y de marraco con un gran amor con una gran injuria le damos a Rossi Moreno la buena aventura las gracias porque son contadas las gladiadoras y gladiadores que no le deben nada a la lucha libre ni a su público algo muy importante señores no puedo decirles esto hoy hoy es mi adiós definitivo de la lucha libre gracias a todos de verdad me voy muy agradecida muy amada ahí les dejo mi legado y nacía bueno Wagner disfrútenlos como yo los disfruto cada día de mi vida en este río gracias y de esta manera le damos la buena aventura con un gran aplauso a nuestra querida Rossi Moreno la fielesilla para proseguir con el encuentro estelar de esta noche y vamos a invitarla a que disfrute de este encuentro desde luego la abrazamos la queremos y ella es a las personas que siempre están en nuestro corazón una mujer sin lugar agudas inspiradora y es a las personas